yo siempre digo que la mejor manera de explicar factoring es explicarlo con ejemplos estás creciendo estás muy emocionado o a lo mejor iniciaste tu negocio y conseguiste un cliente grande y tú eres una empresa que te dedicas a venderle a otras empresas que le vendes a otros negocios ya sea productos o servicios y conseguiste un cliente grande y te emociona mucho trabajar con ese cliente grande y resulta que pones todo tu esfuerzo todo tu capital de trabajo a lo mejor tu poco capital de trabajo lo pones en puede cumplir el pedido a ese cliente grande entregas tu inboxes entregas tu factura para poder cobrar y de repente a lo mejor lo conocías o no lo conocías te dicen te pagamos en 30 en 60 o en 90 días porque porque esas son nuestras políticas de pago porque esas son estas reglas de pago normalmente son para clientes que son mucho más grandes y que tienen un proceso de pago un poco más complejo y eso puede generar un problema fuerte porque a lo mejor tú tus gastos tus costos para poder incumplir tus trabajadores tus proveedores tus gastos pues tienes que cumplirlo en menos de 90 días tus trabajadores a lo mejor mensual quincenal semanal tus proveedores igual mensual y te deja un hueco allí que no sabes cómo financiarlo y que incluso puede llegar a generarte problemas fuertes en tu negocio hay un tipo de financiamiento para eso que se llama factor que es vender la factura esa factura ese documento que tú tienes allí entregado y aceptado por parte de tu cliente lo puedes convertir en dinero ok ahora bien cómo funciona esto y qué qué cosas tienes que tener en cuenta para poderlo considerar obviamente conectas con una empresa de factoring una empresa de financiamiento pasa en factory o factor company como se llama y envías tu invoice califican el proceso de calificación no va a estar dado sobre todo sobre ti es decir no va a estar no va a ser tan relevante ni tu crédito ni tu tiempo en el negocio sino va a ser sobre todo relevante la fortaleza de tu cliente y los términos con los cuales está apoyado tu factura una vez que es aprobado eso en la empresa factoring normalmente te puede adelantar hasta el 90 por ciento del valor de la factura hasta el 90 por ciento el valor de la factura una vez que se aprobó en 24 horas el 90 por y ahora tú dirás qué pasa con el otro 10 por ciento el otro 10 por ciento queda como una especie de garantía o rebate para cuando tu cliente pague el la factor company toma el dinero tema de cobra se cobra su su comisión o su factor rate o su porcentaje de descuento su factor de descuento y este te envía la diferencia a ti en un cheque o en una transferencia entonces que te permite el factoring tener el 90 por ciento de tu factura en 24 horas ok eso también puede ser la diferencia entre 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 a veces vivir avanzar y sobrevivir en negocios qué cosas debes tener en cuenta qué consideraciones debes tener en cuenta primero debes tener en cuenta tres cosas uno ambiente los costos no los costos en factoring no es una tasa de interés sino es una tasa de descuento porque es el descuento sobre la factura que vas a tener y normalmente son valores que se fijan por 30 días es decir una tasa o un factor de descuento 1 por ciento 2 por ciento 3 por ciento por 30 días y después un valor o un porcentaje adicional por cada 10 días o por cada 15 días o normalmente por cada 10 días que se demore más el cliente en pagar entonces uno tener en cuenta los costos si hay algún costo adicional de underwriting si hay algún costo de originación algún costo de cierre número 2 tener en cuenta cómo quieres manejar la relación con tus clientes hay diferentes tipos de factoring o diferentes empresas con procesos diferentes en factoring unas prefieren ellos hacerse cargo del valor del o tienen como política ellos hacerse cargo de la labor de cobranza entonces eso hace que directamente puedan trabajar directamente con tu cliente y tu cliente le pague directamente hay una vez que tú vendiste la factura y hay otras pues en las cuales tú te haces responsable del pago cuando tú te haces responsable del pago es mucho más complejo el proceso de underwriting pues pues obviamente hay un factor adicional de riesgo o a lo mejor el monto del adelanto baja no entonces si tú no tienes ningún problema muchas de las empresas grandes están ya acostumbradas a trabajar con factoring companies pero si tú no tienes ningún problema ni sientes que la relación con tus clientes se puede resquebrajar pues el factoring es una buena opción para ti no y si sientes que a lo mejor la relación con tus clientes puede ponerse en algún tipo de problema pues tienes que tener claro eso y número 3 tienes que tener claro cuáles son los criterios de elegibilidad en factoring lo que puede variar mucho es sobre todo por el tipo de industrias a los cuales las compañías de financiamiento quieren financiar o no pueden o no quieren financiar normalmente compañías como construcción como con servicios ciertos tipos de servicios construcción transporte son compañías que tienen complejidades para poder obtener financiamiento a través de factoring normal tal vez hay otro tipo de financiamiento específico u otro tipo de compañías especializadas estrictamente en tipos de financiamiento pero por ejemplo compañías de servicios compañías staffing company compañías que prestan servicios a otras compañías oa compañías grandes pues es una buena opción el tema del factoring no entonces siempre va a depender de tu caso de tu necesidad pero es una herramienta financiera muy interesante muy importante que puede ser la diferencia entre poder seguir avanzando seguir creciendo o hasta sobrevivir en negocios lo importante ahí es nuevamente como en todo informarte asesorarte y prepararte si necesitas más información entra a www.capifinders.com o escríbeme aquí en los comentarios qué información requieres de qué información quieres que hablemos o expliquemos o también en qué información quieres que te contactemos un abrazo y saludos gracias gracias